Dicen las malas lenguas Que hoy en día Solamente nos podemos armar un PC Gamer Con tarjeta de video dedicada Por más de un millón de pesos ¡FALSO! Chicos, les demostraré en este video Junto con la gente de Solo Todo Así es It's good to be back Junto con la gente de Solo Todo Que hoy en día sí nos podemos armar un PC Para jugar lo que nosotros queramos Por un presupuesto que va entre unos 500 mil pesos Y unos 600 mil pesos Y a una muy buena tasa de frames A resoluciones 4 HD y resoluciones 1080p Que sigue siendo al día de hoy La más utilizada por todos los gamers en el mundo Probaremos 25 títulos Usando diferentes tarjetas de video Que obviamente van a influir en nuestro presupuesto Y también van a influir en los FPS que obtengamos en cada juego Y todos los juegos que probemos Los vamos a ajustar en configuración gráfica calidad Entonces, habiendo dicho todo esto ¿Qué componentes utilizaremos para armar nuestro PC? Vámonos a Solo Todo No llego, no llego, no llego Partamos por las tarjetas de video Tendremos 5 opciones que podremos encontrar en Solo Todo La primera, la GTX 1630 La segunda, la GTX 1050 Ti Tercera, GTX 1650 Cuarta, GTX 1650 Super Y por último, la GTX 1660 Super Todas ordenadas de menor jerarquía a mayor jerarquía La GTX 1630 cuesta 205 mil pesos Y en el extranjero cuesta 135 dólares 190 mil pesos para la GTX 1050 Ti 199 mil pesos para la GTX 1650 232 mil pesos para la GTX 1650 Super Y 269 mil pesos para la GTX 1660 Super Y mi consejo, vayan por la GTX 1660 Super Agregamos ¡Chichín! En el procesador tendremos al místico Intel 12100F Un procesador de doceada generación que cuenta con 4 núcleos físicos y 8 hilos Con frecuencias que van desde los 3300MHz hasta los 4300MHz en Turbo Boost Y que enfriaremos con el cooler de stock Que es más que suficiente para las temperaturas que este procesador puede llegar a alcanzar Y a un precio de 110 mil pesos Y lo he visto en otras oportunidades a 90 mil pesos ¡Agregamos! ¡Chichín! El siguiente componente, la placa madre Para esta selección en particular, usaremos una placa madre de Gigabyte Específicamente la H610MH Compatible con memoria DDR4 Que cuesta 92 mil pesos Tendremos buenas frecuencias en las memorias RAM Hasta 3200MHz Y hasta quizás 3600MHz Con los perfiles Extreme Memory Profile XMP Para efectos prácticos, para este video en particular Estaremos usando una placa madre que tengo acá en mi casa Que es una MSI Pro H610M Rinde exactamente igual y además tiene M.2 PCI Express disponibles Entonces, agregamos ¡Chichín! Siguiente componente Las memorias RAM Dos módulos de 3200MHz Configurados en dual channel Podríamos eventualmente usar solamente un módulo de 8 GB para estar dentro del presupuesto No es lo recomendable porque vamos a sufrir de microcortes al momento de jugar E incluso Windows usa hartos recursos hoy en día y se pueden sufrir de más microcortes Pero se puede usar Después por último pueden comprar el otro módulo de memoria RAM En solo todo tenemos estas Hink Vision de 3200MHz Dos módulos de 8 GB cada uno Y su precio es de 25.000 pesos Agregamos ¡Chichín! La fuente de poder Con cualquiera de 450W con certificación 80 Plus Bronze Gold Estamos dados al éxito Y en esta selección usaremos esta Cooler Master Master Elite de 500W 80 Plus Y que cuesta 25.000 pesos Agregamos ¡Chichín! En almacenamiento tenemos mucha variedad Muchas opciones Y la que más me gusta es esta unidad Kingston A400 De 480 GB Que cuesta 32.000 pesos ¡Agregamos! ¡Chichín! Finalmente el gabinete es a su elección Hay gabinetes que van desde los 8.000 pesos hasta los ciento y tantos mil pesos Es totalmente a su elección Por mi lado voy a armar la plataforma en el Cooler Master Master Frame 700 Que es ideal para hacer pruebas Como voy a estar constantemente cambiando tarjetas gráficas Para mí es ideal Pero ustedes busquen el gabinete que más les acomode ¡Agregamos! ¡Chichín! Con todos los presupuestos listos ¿En cuánto quedamos? Con la 1.630 estamos en un presupuesto de 540.000 pesos Con la 1050 Ti estamos en un presupuesto de 524.000 pesos Con la 1.650 estamos en un presupuesto de 533.000 pesos Con la 1.650 Super estamos en un presupuesto de 566.000 pesos Con la 1.660 Normal estamos en un presupuesto de 581.000 pesos Y finalmente con la 1.660 Super estamos en un presupuesto de 603.000 pesos Todos los presupuestos que nombramos están dentro del rango que habíamos nombrado inicialmente Lo que podemos hacer ahora es disminuir un módulo de memoria RAM para ver en cuánto quedamos Y con eso disminuiríamos aproximadamente 25.000 pesos a cada presupuesto Quedando el más caro que es el último con la 1.660 Super de 603.000 pesos En un presupuesto de 578.240 pesos ¡Agregamos! ¡Chichín! Entonces, habiendo seleccionado todos los componentes de nuestro siguiente PC ¡Vamos con el armado! ¿Qué títulos probaremos? Rogue Company, Uncharted 4, Gears of War 5, Doom Eternal, Counter Strike, Horizon Zero Dawn, God of War 4, The Witcher 3, Spider-Man Remastered, Forza Horizon, Dark Souls, Control, Tomb Raider, Rocket League, Day by Deathlight, Overwatch 2, Warzone, Valorant, Fall Guys, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, Fortnite, Apex Legends, Modern Warfare 2 y por último, Plague Tale Requiem Y el primer título que será puesto a prueba será Uncharted 4 Que presenta promedios más que aceptables a partir de la 1.650 Super en calidades altas Y con la 1.660 Super pasamos sobre los 60 cuadros por segundo Con las demás tarjetas de video podremos jugar bien pero ajustando las calidades gráficas El siguiente es God of War que en calidades originales ya desde la GTX 1630 estamos en 30 cuadros por segundo Sobre 60 con la 1.650 Super y casi llegando a los 80 fotogramas con la 1.660 Super El siguiente juego es Valorant que en calidad alta desde la GTX 1630 ya estamos casi por sobre los 200 cuadros por segundo Y superamos los 300 con la 1.660 Super Overwatch 2 podremos jugar en calidad height con la GTX 1630 Tendremos un promedio de 55 cuadros por segundo Y en calidades épicas ya lo podemos jugar super bien desde la GTX 1650 Con 56 imágenes por segundo Doom Eternal presenta un promedio de 60 cuadros por segundo con la 1.650 Super Y a esta la supera por 30 FPS la 1.660 Super Mostrando un total de 90 FPS en calidad Ultra Nightmare Dark Souls 3 nos capa a 60 cuadros por segundo Y desde la GTX 1050 Ti podremos jugar en calidad máxima a una buena tasa de frames Con la 1.660 Super 60 cuadros por segundo Con la 1.650 Super 60 cuadros por segundo Con la 1.650 60 cuadros por segundo Y con la 1.650 Ti 57 cuadros por segundo El siguiente juego es Fall Guys Vean los resultados Con cualquier tarjeta de video este juego me corre descaradamente Day by Deadlight a partir de la GTX 1630 Estamos por sobre 51 cuadros por segundo Hasta un máximo de hasta casi 100 cuadros por segundo con la 1.660 Super The Witcher 3 con la 1.660 Super en calidad Ultra Hairworks On a 1080p estamos sobre 60 fotogramas por segundo con esta tarjeta gráfica Y con la 1.650 Super en un promedio de 49 fotogramas por segundo Siguiente título mi preferido Rogue Company En donde con todas las tarjetas gráficas estamos por sobre 100 cuadros por segundo Gear Software 5 En calidad recomendadas estamos en un promedio de 67 cuadros por segundo Con la GTX 1630 Y bajamos a 27 cuadros por segundo en calidad ultra No así como ocurre con la 1.660 Super Que en calidad ultra estamos en un promedio de 73 cuadros por segundo Counter Strike Otro juego competitivo free to play en donde los promedios son absurdos 127 FPS para la 1.630 y 254 cuadros por segundo para la 1.660 Super Pero miren de cerca todos los demás resultados de las gráficas Tenemos una excelente experiencia de juego Horizon Zero Dawn tiene su propio benchmark Con la GTX 1630 en calidad originales estaremos en un promedio de 36 FPS Y a medida que subimos la tarjeta de video podemos llegar hasta un promedio de 71 cuadros por segundo Con la 1.660 Super en calidades ultras Vamos con el siguiente título Y acá lamentablemente necesitaremos algo más potente Más que la 1.660 Super para poder jugarlo holgadamente Estamos hablando de control Con la 1.660 Super ya estamos en 51 cuadros por segundo en calidad alta Es un título que necesita una tarjeta gráfica potente Con ninguna superamos ni siquiera los 50 cuadros por segundo En Far Cry 6 la única tarjeta de video que logra superar los 60 fotogramas por segundo Es la 1.660 Super Y si bajamos la configuración gráfica a calidad baja Sobrepasaremos con facilidad los 60 FPS con la GTX 1630 Y esto es similar a lo que sucede con Red Dead Redemption 2 Que en configuraciones equilibradas estamos por sobre los 60 fotogramas por segundo Y si subimos las calidades estaremos llegando a los 47 fotogramas por segundo con la 1.660 Super Warzone es un título free to play que muchos de ustedes juegan Que a partir de la 1.650 Super ya lo podemos jugar en configuraciones altas de manera muy fluida Con un promedio de 81 cuadros por segundo Llegando hasta los 115 con la 1.660 Super Algunos de ustedes me hablaron hace poco por Instagram comentándome que tal era el modem Warfare 2 Cómo es que corría con la 1.660 Super Obviamente lo probé Y estamos en un promedio de 53 cuadros por segundo en calidades ultras ¿Podremos jugar con las demás tarjetas de video? Sí, en calidades medias, calidades bajas Luego tenemos a Fortnite Que solamente probaré con gráficos competitivos Desde la GTX 1630 Ya estamos en un promedio superior a los 100 cuadros por segundo Y casi llegamos a los 259 cuadros con la 1.660 Super Y además pueden ir viendo cómo se desarrolla el juego con las demás tarjetas de video 173 FPS con la 1.650 211 con la 1.650 Super Spider-Man Remastered es otro título que probamos y que es bastante exigente Y que anda de maravilla con la 1.650 Super y con la 1.660 Super Con esta última estamos por sobre los 70 cuadros por segundo Y con la 1.650 Super estamos por sobre los 60 fotogramas por segundo Forza Horizon tiene muchos ajustes preestablecidos Y podemos decir que en configuraciones ultra con la 1.660 Super estaremos por sobre 60 cuadros por segundo En Tomb Raider tendremos un promedio de 86 cuadros por segundo en las calidades más altas con la 1.660 Super Con la 1.650 Super andaremos por los 72 fotogramas Y con la 1.650 estaremos bordeando los 60 fotogramas por segundo Y el último título, Playtale Requiem Que estruja de manera desmesurada a nuestra tarjeta de video Esto es un juego de nueva generación Que saca provecho de todos los recursos de nuestra tarjeta gráfica Y que no podremos correr con ninguna de ellas a 60 cuadros por segundo Solamente llegando a alcanzar con suerte los 45 FPS usando la 1.660 Super Chicos, y con eso llegamos al final del video Y no podíamos terminarlo sin antes nombrar algunas conclusiones que sé que les van a servir Primera conclusión Demostramos que sí podemos jugar al día de hoy Al día de hoy, noviembre del 2022 con aproximadamente 500.000 y 600.000 pesos Por sobre 60 cuadros por segundo en configuraciones altas Segunda conclusión Podemos ahorrarnos algunos pesos si primero colocamos 8 GB de memoria RAM Y luego colocamos los otros 8 GB de memoria RAM Es súper válido hacer esto Pero les aconsejo Les aconsejo que se consigan rápidamente el otro módulo para tener dos módulos de 8 Y hacer los 16 desde un inicio Tercera conclusión Todas las pruebas fueron realizadas a resolución 1080p en calidades altas Y me imagino que más de algunos se dio cuenta de que había algo secreto acá Que mostraba otro número Algunos juegos fueron probados en resolución 4 HD y rindieron de forma excelente a esas resoluciones Por lo tanto, podemos decir que hoy en día La 1660 Super sigue dando pelea incluso en los juegos actuales Cuarta conclusión Si quisiéramos mejorar este PC, podemos cambiar la tarjeta de video Por una RTX 3080 Sí, 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 cuello de botella, cuello de botella Con el 12100F también cuello de botella Pero ¿cuánto? ¿Saben realmente cuánto es? No le tengan miedo al cuello de botella Quinta conclusión Esto es un aprendizaje que obtuve de los comentarios del primer PC de 500.000 pesos Si alguno de los componentes, chiquillos, dejara de estar en stock Que es lo más seguro que suceda Pueden buscar reemplazantes Otras memorias RAM Otra placa madre Otro procesador La diferencia va a ser mínima La tarjeta de video es siempre la que manda Siempre es esa la que manda Espero que este video les haya gustado Fueron hartos días haciendo pruebas Piensen que fueron muchas tarjetas gráficas con el 12100F Pero valió total, totalmente la pena Me encanta hacer estos videos porque sé que de acá Muchos se van a armar su primer PC Gamer Y no se quejen porque les cobre mucho Por los despachos Hoy en día ya no estamos en pandemia Dense un shopping de varias tiendas en Chile Y busquen ustedes los componentes y se ahorran las lucas de despachos Ayúdenme a crecer en la comunidad, chiquillos No se olviden de suscribirse al canal No se olviden del like que es tan preciado El like ayuda a este video a que se posicionen las búsquedas de otras personas Eso ayuda mucho en las métricas Únanse a la comunidad de Discord En la descripción del video estarán todos los enlaces En el Discord tenemos foro de venta Somos casi más de 4000 personas Y hay foros de componentes en específico Le mando un abrazo gigante a la gente de Solo Todo Que pudo hacer posible el estar presente yo en esta casa nuevamente Se siente súper bien Y les envío un abrazo a los casi 72.000 suscriptores de la comunidad Nos vemos en el próximo video Y por acá les dejo varios videos recomendados Nos vemos Chao, chao Chau! 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 Chau!